Hola a todas compañeras, desde Córdoba hemos venido a Las Rojas también a este encuentro a organizar la fuerza que se multiplicó en todos los rincones de Córdoba como en el país que fue el 3 de junio y que se repitió un mes después cuando miles y miles de personas salimos a las calles indignadas ante un nuevo femicidio de Laura Moyano. Laura Moyano era una mujer trans de 35 años que la encontraron mutilada, torturada, violada y esto solo tiene un nombre que es transfobia. Y es que en este país la vida de las mujeres, de las personas trans, de los travestis, lesbianas, gays no vale nada compañeras. Y Cristina tiene el tupé de decirnos que la causa de la violencia y de la discriminación es cultural. Se lava la cara compañera. La principal causa de la violencia en este país es la exclusión del mercado laboral, la falta de trabajo genuino y la falta de políticas concretas para poder revertir esta situación. Esto es lo que sufrió Laura Moyano. ¿Por qué? Porque nos obligan a depender económicamente de los hombres. Porque nos obligan a someternos a las peores formas de explotación sexual como ocurrió con Laura Moyano que estaba en situación de prostitución y expuesta a los peores acosos y abusos de la policía de la SOTA. No es novedad y todos lo saben que las personas trans viven entre 35 y 45 años y eso ningún subsidio lo puede revertir. Y este gobierno, el gobierno nacional, se dice, se autoproclama abanderado de los derechos de LGTB. Cuando le arrancamos en las calles la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y aún así no basta con eso compañeras. Y el crimen de Laura Moyano no solamente es un ejemplo de esto, sino que a Laura cuando la encontraron muerta, la policía dijo que había encontrado un hombre muerto, negando la identidad de Laura. Y la justicia hasta el día de hoy tapa que fue un crimen de odio, un crimen transfóbico, diciendo que fue un homicidio por robo. Quiere que quede impune este crimen. Para nosotros, las personas que elegimos ejercer una sexualidad diferente y que vivimos constantemente una vida de agresiones y la discriminación económica no es suficiente tampoco exigir reforma de una ley antidiscriminatoria como sí plantean organizaciones que están ligadas al gobierno nacional. Y que no casualmente son las mismas que están planteando que las peleas del movimiento LGTB y las del movimiento de mujeres son peleas diferentes. Eso es mentira. Y las rojas somos muy claras en eso. Para nosotros, el movimiento LGTB tiene que pelear en unidad con el movimiento de mujeres. Porque para acabar con todos los flagelos que sufrimos día a día, tenemos que exigirle a los verdaderos responsables de esta situación, que es el gobierno nacional, que son todas las instituciones de este Estado, la justicia, la policía. Y tenemos que luchar independientemente en las calles. Compañera, venimos de Córdoba, me enorgullezco, con un triunfo enorme. Metimos preso al femicida Lizarralde a perpetua. Hicimos justicia en las calles. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir. Este es el camino. Si queremos hacer justicia por Laura Moyano, si queremos acabar con la transfobia, si queremos conseguir trabajos genuinos, si queremos conseguir acabar con esta sociedad capitalista y patriarcal que nos tiene oprimidas. Esto es, compañeras, lo que les vine a transmitir y espero que haya sido claro el mensaje. Laura Moyano, ¡presente! ¡Paula Acosta, ¡presente! ¡Presente!